Hola, soy Vinicius de iMovie y estoy aquí para ayudarte a buscar tu piso. Hoy vamos a ver un piso de dos dormitorios en Tetuer, muy bien comunicado con el metro. Empezamos. Aquí está la puerta de entrada del piso, es una puerta blindada. Y así que entremos, ya vemos el salón del piso. Es un piso recién reformado, a estrenar y como podemos ver, es un piso muy luminoso también. Es un piso con buenísimas ventanas, hay la parte exterior y la parte interior, pero sí que entra mucha luz en todas las partes. Aquí vemos un sofá, televisión, todo se queda, una mesa comedor con las sillas, perfecto. Aquí vemos la cocina americana, que ahora les enseño. Y desde aquí tenemos una otra visión del salón. Aquí está el primer dormitorio del piso, recién reformado también, a estrenar, muy luminoso. Como podemos ver, hay una cama de matrimonio. Aquí vemos la puerta del balcón, son ventanas de PVC, de climarín, así que funciona muy bien. Aquí vemos el palomón, aquí está la piso que lo podemos ver, hay un edificio. Además, aquí estamos en la última planta del edificio. Y aquí vemos un buenísimo armario empotrado de dos puertas que va del techo al suelo. Es un piso muy tranquilo, no hace ruido, la zona es muy tranquila y las ventanas de climarín funcionan muy bien. Aquí ya está la cocina, ventana exterior también, como podemos ver, hay un buenísimo armario. Vitrocerámica, horno, lavavajillas, nivera y la lavadora y la secadora están en el baño del piso. Y aquí también hay como una barra, comedor, genial, perfecto. Y aquí ya llegamos al segundo dormitorio del piso, ventana exterior también, un dormitorio muy luminoso. Como podemos ver, hay una cama de matrimonio. Y aquí ya vemos el armario, vale, con los cajones y todo, perfecto. Y aquí estamos en el baño, el espejo, vale, aquí abajo el armario, al lado la lavadora y la secadora, como había comentado antes, la ventana es interior. Y aquí ya vemos la ducha, perfecto. Y así acabamos la visita de hoy. Abajo del vídeo puedes ver un informe detallado del piso. Muchas gracias por la visita, hasta luego. Tengo. ¡Gracias por la visita!